Han disfrutado el favor, las obras, las maravillas del Dios Todopoderoso. Cuando alguien nos pregunta y nos dice, ¿ha sido bueno Dios con usted? ¿Cómo decimos? Sí, sí. Pero si yo le pregunto a usted, ¿ha sido bueno Dios con usted? ¿Y usted con él? Bien, bendecimos al pastor local de esta amada iglesia, pastor Fidel, Dios le bendiga siervo, al ministerio de alabanza Yire, así es verdad, bendiciones, a hermana Maura, bendiciones, a su distinguido esposo y todo, todo, toda la concurrencia presente en esta ocasión que el Señor les bendiga. ¿Qué tal si se pone de pie? Quisiera compartirles un momento la palabra del Señor. Yo quiero que se vaya con una palabra plasmada en su corazón, en su mente y que esta palabra pueda transformar su vida desde ahora y para siempre. Jeremías capítulo 1, cuando usted lo tenga me confirma con fuerte, amén. Jeremías capítulo 1, cuando usted lo tenga me confirma con fuerte, amén hermanos. ¿Abra su Biblia o encienda su Biblia? Quizás algunos lo traen digital. Lo que quiero es que usted lea palabra conmigo. Jeremías capítulo 1 y versículo 4 y 5 dice así. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Puedes sentarse. Bendecimos a los televidentes que nos están viendo en esta noche. Siéntese, acomódese. ¿Qué tal así sentadito? Levante su mano conmigo, por favor. Cierro un momento sus ojos. Y puede repetir conmigo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú eres bueno. Espíritu Santo, tú eres maravilloso. Espíritu Santo, no hay otro fuera de ti. Espíritu Santo, estoy para escuchar una palabra profética. Espíritu Santo, esto es para escuchar una palabra poderosa que esta noche. Y no me voy de este lugar sin llevar una palabra. Sin llevar una palabra para mi vida, para mi familia, para mi descendencia. En el nombre maravilloso de Jesús. ¿Alguien puede darle palmas a Dios en esta oportunidad? Quiero meditar bajo el tema procreado con propósito. Repita conmigo, procreado con propósito. Un poquito más fuerte, uno, dos y tres. Procriado con propósito. Abrace a una, dos, tres personas que estén cerca de usted. Hágame el favor de decirle, no somos producto de la casualidad. No, pero abrázalo, por favor, dígale, no somos producto de la casualidad. Y dígale, no fuimos creados por equivocación. Y aunque tus padres se adelantaron antes de, pero tú estabas bajo el plan divino y maravilloso de Dios. Algunos, algunos están por acá, no todos, pero algunos, que fueron niños no deseados. Fueron personas, no bajo el plan de un matrimonio. Fueron, quizás algunos están acá cuando papá supo o el novio y dijo, y ahora, ya estás embarazada vos y ahora ni trabajo tengo. Déjame decirle, aunque tus padres se adelantaron antes de, se equivocaron. No fuiste esplanado según ellos, pero estabas bajo el plan divino de Dios. Y ya estabas en el corazón de Dios que ibas a nacer sobre esta tierra. No te preocupes, dele la mano a su vecino, dígale, naciste bajo el plan divino de Dios. Aunque para tus padres fuiste su niño no deseado, pero para Dios sí, eres la niña de sus ojos. Alguien reciba esta palabra y alguien puede decir, sí, Señor, estoy bajo el plan divino de Dios. Estoy en el corazón de Dios, no estoy acá por casualidad, estoy acá porque así le ha aplacido Dios. Todos estamos acá para cumplir un propósito. ¿Estamos para qué? Para cumplir un propósito divino de Dios. El profeta Jeremías, pero antes de ser profeta, el joven Jeremías, recibe una palabra aparte de Dios. Dios le habla y le da una palabra profética, le dice, vino pues palabra de Jehová. A mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formase, número uno, Dios nos formó. ¿Quién nos formó? Un poquito más fuerte, Dios nos formó. ¿Quién nos formó? Dios. Nosotros, en el libro de Génesis, dice, en el capítulo uno del libro de Génesis, y versículo veintisiete, ahí menciona y dice, Dios creó al hombre. ¿Qué hizo Dios? Creó al hombre. Adán fue el único que tuvo el privilegio de ser creado por Dios. La palabra crear, es la palabra para, es crear algo que no existía, crear algo nuevo. Ahora nosotros, porque cada uno de los que estamos acá, antes de nacer, se necesitó un espermatozoide, un óvulo, un hombre y una mujer, pero siempre bajo el plan divino de Dios, así que gózase por eso, porque fuimos procriados bajo el plan divino de Dios. Pero Adán fue creado, porque no había hombres sobre la tierra, fue creado el primer hombre. Ahora Jeremías 1.5 dice, antes que te formase. Y la segunda palabra, es lo que menciona Génesis 2.7, dice, y formó. Primero creó Dios al hombre, crearlo. Las partes de su cuerpo. Pero la palabra formar, es la palabra tallar. Y tallar es darle, forma a una cosa. Abraza, abrace a su vecino y míralo sus ojitos, por favor, dígale, qué nariz tan maravilloso lo que usted tiene. Qué rostro tan hermoso lo que usted tiene. ¿Y sabe por qué? Porque fuimos tallados. Fuimos formados, fuimos tallados. Así como hace el alfarero, que hace el alfarero, empieza a tallar, talla, le da forma. Hermano, no diga por favor, qué tan fea salí yo, o qué tan fea soy yo, qué tan feo soy yo. La mujer, su lamita dijo, morena soy, pero codiciable, dice Cantares. Así dice la sulamita, morena soy, pero codiciable. Fuimos formados por Dios, pero hasta ahí simplemente éramos unos muñecos. La tercera palabra es que dice, y Dios sopló. Dios nos ha dado aliento de vida. Nos ha criado, nos ha formado, y nos ha dado aliento de vida. ¿Cuántos tienen vida? Y los que tienen vida puede alabar a Dios con todo su corazón. Y los que tienen vida puede decir, aleluya. Y los que tienen vida puede decir, gracias Dios. ¿Y cuántos tienen salud? La vida es que funciona el organismo al cien. Gracias a Dios, la vida es la existencia del ser humano, pero la salud es que funciona el organismo al cien. Quizás algunos tienen problemas en área de salud, pero confía en tu maestro que te formó. Él tiene la última palabra sobre tu vida. Hermana amada, que está allá con el pañuelo en su cabeza, del suéter color negro. Si está acá, porque así le ha placido al Padre. Y no estás acá por casualidad, recata, ramanzo, requete, rebecha. No la conozco, mujer amada. Pero hay un testimonio grande en usted que tiene que testificar a la gente. Ha podido ver la gloria, la mano poderosa de Dios. Y si está acá en esta noche en medio de nosotros, es que así le ha placido al Padre tenerla por acá. Y cada quien de los que están acá, han visto la mano poderosa de Dios en sus vidas. Vida, familia, área financiera y muchas cosas más. Y por eso usted y yo debemos darle honra y gloria al Señor con todo nuestro corazón. Y la segunda palabra que Dios le da a Jeremías, le dice. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Número dos, Él nos conoce. Nos conoce, dice, ¿sí o no? Sí nos conoce. Él nos conoce. Abrace a su vecino, toca a alguien que está cerca. Dios te conoce, Él me conoce a mí. Nos conoce perfectamente. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Cómo nos llamamos? Dios ya sabía dónde íbamos a nacer. ¿Qué vamos a hacer sobre la tierra? Él ya lo sabe perfectamente. Dice que hasta sabe cuántas cantidades de cabellos tenemos. Él nos conoce. Cuando usted le dice a Dios, Señor, ¿será que te estás dando cuenta de lo que me está pasando? Hasta cierto punto es una ofensa en contra de la omnipresencia. Porque Él lo sabe, Él conoce. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Él lo sabe, Él conoce. Yo le decía a unos hermanos un día, Dios sabe qué color de piel íbamos a tener, hermanos. Nosotros no somos ni tan canche ni tan morenos, somos como color canela, dijo un hermano. Hay unos que son morenitos, sí o no, pero los meros morenitos que son los dientes, se miran la oscuridad. Así le ha aplacido el Padre. Si el Padre hubiera querido que usted fuera en Nicrito, usted no hubiera nacido acá, hubiera nacido allá en África. A veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué nací aquí? ¿Por qué no soy el hijo del presidente? No, hombre, tranquilo usted. Si usted nació acá en Huehuetenango, en Chinacá, en Barías, en San Pedro Soloma, San Pedro Necta, allá por la Mesilla, no sé, en área de Huehuetenango. Porque así le ha aplacido el Padre, porque Él te conoce. Él sabe perfectamente, dice Salmos, todo estaba escrito en su libro antes de formar, antes de hacerlo. Se conoce. Levanta su mano conmigo diciendo, Él conoce mi capacidad. Él sabe perfectamente. Él conoce tu vida perfectamente. Sabe cómo se llama usted. Sabe cuántos hijos tiene. Él conoce. Gracias al Padre. Porque sólo Él tiene la potestad. Sólo Él tiene esa capacidad. Que nos conoce perfectamente, tal como somos. ¿Cuántos enojados hay aquí? Sólo el Padre conoce. Usted me puede decir, no, no soy enojado, hermano. Yo tengo un buen carácter. Puede ser hay alguien acá con un temperamento sanguíneo. Puede ser hay alguien acá con un temperamento melancólico, flemático. Puede ser. Pero el que lo conoce a usted, es el Padre. Es Dios. Y el que ha podido transformar su carácter, es el Padre. Solamente Él. El que nos conoce perfectamente. Dice Salmo 139. Antes que la palabra sale de nuestra. Él ya lo sabe perfectamente. Levante su mano conmigo diciendo, gracias. Porque tú me conoces. Tú me conoces. Y tú conoces mi corazón. Ahora hay un desafío para nosotros. Que no podemos engañar a Dios. Nosotros pues, hermano, yo vengo feliz. Dios te dice. Hijo, no seas mentiroso. Yo conozco tu corazón. Cuando a nosotros nos preguntan. ¿Cómo está hermano? En victoria. Prosperado. Pero a veces esos términos los usamos. Solo por querer. Usarlo. Pero a veces no es de. Porque a veces hay un proceso que estamos atravesando. Que ya no aguantamos más. Pero como nos pregunta. ¿Cómo está? Pues en victoria. Pero el Padre si conoce la necesidad que usted trae en esta noche. Levante su mano conmigo. Yo no conozco su necesidad. Pero el Espíritu Santo si conoce su necesidad en esta noche. Y Él sabe cuál es la necesidad que usted trae. Él sabe la aflicción de tu corazón. Él conoce los procesos que estás atravesando. Él sabe cuando usted dice. Ya no aguanto más. El Padre te dice. Aquí estoy contigo. El Padre te dice. Yo te levanto. El Padre te dice. No te voy a dejar. Ni por un segundo. Aunque pases por las aguas. No te vas a ahogar. Si pases por el fuego. No te vas a quemar. Yo Jehová tu Dios estaré contigo. Te sustentaré. Con la diestra de mí. Justicia dice el Padre. Él te conoce. Él sabe. Y déjame decirle. Él sabe cuánto tiempo va a durar ese proceso. Él sabe. Nos conoce. Me gusta la tercera palabra que el Señor le da a Jeremías. Y dice. Antes que nacieses te. Te santifiqué. Número tres. Dios nos santificó. Y la palabra santificar en ese texto. Es la palabra consagrar. Es la palabra apartar. Es la palabra dedicarlo. Un ejemplo. Este. Este es una cancha sintética. Pero en este momento se ha convertido. En casa de Dios. ¿Y por qué hermano? Porque hay un grupo de cristianos. Lavados por la sangre de Cristo. Que se han reunido para darle. Honra y gloria a Él. Pero ya mañana. Va a haber un grupo de jóvenes a jugar. Se convierte en una cancha sintética. Por los muchachos que van a empezar a jugar. Y cuando dice. En este momento lo hemos consagrado. Santificado para Dios. Para lavar y bendecir su nombre. Y cuando la Biblia dice. Antes que nacieses. Te santifiqué. En otras palabras. Antes que nacieses Jeremías. Yo ya te había apartado. Para un. Propósito. Es decir. Antes de que. Nosotros íbamos a nacer. Antes de ser formado. Antes del embrión. Dios ya sabía para qué. Nos estaba. Procriando. Dios ya sabía para. Dios ya conocía realmente. Nuestro futuro sobre esta tierra. Ya nos había apartado. Consagrado. Dedicado. Entonces. Usted que está en esta noche. Usted no está aquí. Porque quiso venirse. Usted no está aquí. Porque dijo. Voy a ir a ver. A ver qué pasa. O voy a ir a sentarme. Porque me imagino. Va a ver pastel hoy. No. Yo sé que usted. Dios lo ha bendecido. Para comprar. Pastel en casa. Usted vino. Porque el Espíritu Santo. Lo trajo. Para que te llevas. Una palabra poderosa. De Dios. Usted vino. No porque quiso venir. Sino que el Espíritu Santo. Lo impulsó. Para venir a este lugar. Y llevar una palabra. Parte de él. Que esta noche. Y la palabra. Es que el Padre. Te ha apartado. Para un. Propósito. Salmo 138. 8. Dice. Y Jehová. Cumplirá su. Propósito. En mí. El Padre. Dios. En su infinita misericordia. Tiene un propósito. Para su vida. Tiene un propósito. Para tu familia. Tiene un propósito. Para usted. Tiene un propósito. Para cada uno de nosotros. De los que estamos. En esta noche. Hay un propósito. Maravilloso. Para su vida. Dios. No quiere. Que estás. Que esté. Usted. Perdiendo el tiempo. Sobre esta tierra. Hay un propósito. Para tu vida. Déjame decirle. Manoa. Según el libro de. De jueces. Su esposa. Era estéril. En cierta oportunidad. La mujer. Tuvo la oportunidad. De platicar. Con un. Ángel. Y el ángel. Le dijo. Vas a tener un. Hijo. Y ese. Joven. Ese niño. Llamado Sansón. Nació. Bajo. Propósito. De Dios. Ahora. Te vengo. A decirte. Así. Como Dios. Le dijo. A Jeremías. Antes. Que naciese. Te santifique. Te aparte. Te consagre. Para un propósito. Dios. Te dice. Que esta noche. Antes. Antes. Que nacieses. Antes. Que tus padres. Se conocieran. Ya estabas. En mi mente. En mi corazón. Y yo ya sabía. Para que te estaba. Yo sabía. Para que te iba a enviar. Yo sabía. Para que ibas a nacer. Pero quizás. Muchos. Hemos ignorado. El plan divino de Dios. Para nuestras vidas. Yo quiero que levante su mano. Conmigo un segundo. Diciendo. Precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Quizás desconozco tu propósito. En mi vida. Pero sé que no soy producto de la casualidad. Tu palabra me enseña. Que yo nací bajo un propósito. Y tienes un propósito. Para mi vida. Quizás tienes un familiar. Que está alejado de Dios. Y no quiere nada de Dios. Levante tu mano conmigo. Diciendo. Ese joven. Esa persona. Esa jovencita. Nació bajo el plan divino de Dios. Y crea lo que el Padre lo va a alcanzar. Y crea lo que Dios lo va a alcanzar. Por su misericordia. Y lo va a sacar de allí. Porque no nació para ser el plan divino de Satanás. Nació para cumplir el propósito de Dios. Y si estás aquí. Que no has recibido a Cristo en tu corazón. Te vengo a decirte. Recíbalo. Porque estás bajo el plan divino de Dios. No estás aquí por casualidad. El Padre te ama. El Padre te dice. Permítame que en ti. Cumpla mis propósitos. Jehová cumplirá. Su propósito en mí. Y Jehová. Cumplirá. Su propósito en mí. No te vas a morir. Sin que Dios cumpla sus propósitos en usted. Hay un propósito divino para tu vida. Para tu familia. Hay un propósito maravilloso para cada uno de nosotros. Siervo fidel. Para esto lo apartó Dios. Para esto lo ha enviado Dios. Número 4. Ya voy a terminar. La Biblia nos enseña y dice. Te di por profeta las naciones. Dios nos envió con una misión específica. Hay una misión para cada uno de nosotros. Hermano fidel. Procriado con propósito. Al final Dios le dice a Jeremías. Te di por profeta las naciones. Le estaba dando una misión específica a Jeremías. Y la misión era. Ser profeta las naciones. Gracias a Dios que está cumpliendo. ¿Cuántos años? 32 años. Pero no tanto me gozo. Porque está cumpliendo 32. Me gozo. Porque está cumpliendo. El propósito de Dios. En él. Porque para eso lo envió. Dios. Los años. Hermano. Vamos a ir avanzando de edad. Y nos vamos deteriorando. Teniendo problemas de salud. Y ciertas cosas en la vida. Pero eso no es mi problema. Eso no es el problema. El problema es. Cuando no logramos cumplir. El propósito de Dios. Dios le dice a Jeremías. Te di por profeta las naciones. Ese es el plan de Dios. Y para eso lo envió Dios siervo. Él desarrolla el ministerio pastoral. Ahora. Todos los que estamos acá presente. Hay una misión específica para nosotros. Hay una misión general. Hay una misión universal. Y la misión universal. Y la misión universal. Es que debemos compartir el evangelio. Todos. Hemos sido llamados. De compartir el evangelio. Mientras que usted recibió a Jesús en su corazón. Está obligado. Cumplir esa misión. De compartir el evangelio. Con alguien más. Que no es cristiano. Pero aparte de la misión universal. Hay una misión. Específica. No todos. Somos pastores. O no todos son pastores. No todos somos evangelistas. No todos somos músicos. Todos cantamos. Si o no. Si todos cantamos. Pero no todos tenemos el talento de. Cantar. Hay algunos que se especializan. En esa área. Tienen el talento de cantar. Ahora. Cumpla su misión universal. Pero también cumpla su misión específica. Porque hay un propósito de Dios para usted. Y alguien puede decir hermano. ¿Y cuál es? Hay mucho. Primera de Corintios. Dos se menciona. Nueve dones del Espíritu Santo. Romanos 12. Menciona siete dones del Padre. Efesios 4.11. Menciona los cinco ministerios. Más los talentos. Hay mucho trabajo en la obra de Dios. Alguien puede levantar su mano. Decir. Procriados con propósito. Él nos formó. Él nos conoce. Él nos santificó. Y nos ha dado una misión específica. Nos ha enviado. Con una misión específica. Yo creo que cierras tus ojos por favor. Le digas adiós en esta noche. Tú me procreaste con un propósito específico, Dios. Siervo fidel. Víngase por acá, por favor. Quiero orar por su vida. Iglesia amada. Se siente ponerse de pie. Póngase de pie. Levanta sus manos. Y empieza a adorar al Padre que esta noche. Esto apenas se comienza, dice el Señor. Esto apenas se inicia, dice el Padre. El Padre marca tu vida en esta noche para algo mayor. El Padre marca tu vida para algo grande. El Padre marca tu vida para algo poderoso. Y usted que está aquí esta noche. Dios marca tu vida y te dice. Y te dice. Fuiste exprocriado con propósito. Y consolado. No estás porque es suavidad. No veniste porque quisiste venir. Reciba, 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 reciba. Si tengas que llorar, llora. Tengas que gritar, grita. Si sientes amado desde lengua, hable. No tengas miedo. El Padre te abraza. El Padre te abraza. Él nos creó. Él nos formó. Él nos dio aliento de vida. Él nos conoce. Él nos santificó. Antes de formarnos en el vientre de nuestra Madre. Pero nos dio una visión específica. Universal. Pero también específica. Adóralo, 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 adóralo. Adóralo unos minutos más. Uno minuto más. Uno minuto más. ¡Paz! Reciba lo que el hombre de Jesús. Hay sanidad. Hay sanidad. Para el que vino enfermo. Para la persona que se enferma. Hay sanidad. Hay liberación. Hay milagro. Reciba lo que el hombre de Jesús. No voy a llegar. Fuego de Dios. Fuego de Dios. Si tu presencia conmigo no. Te toca, te toca, te toca, te toca. Te abraza. ¡Más! ¡Más! Recibalo, recibalo. Recibalo. En el nombre de Jesús. ¡Recíbalo! ¡Llénase. ¡Toca los espíritus santos! Y si hay alguien que quiera aceptar a Jesús. Reconciliarse con Jesús. Lo puede hacer. Lo puede pasar a no estar diciendo. Yo quiero aceptar a Jesús. ¡Oh! ¡Levante su mano y adóralo! ¡Alábalo! ¡Glorifícalo! ¡Cántelo! ¡Cuál grasa deseo! ¡Eleva! ¡Eleva su adoración a Dios! ¡Cuál grasa deseo! ¡Eso! ¡Padre, aquí está tu siervo! ¡32 años de vida! ¡Y corazón! ¡Bendígalo, Dios! ¡Prospíralo, Dios! ¡Abre la puerta, Dios! ¡Levántalo, Dios! ¡En el nombre de Jesús! ¡Cuál grasa deseo! ¡Dios te va a sorprender! ¡Dios te va a sorprender en muchas áreas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alabamos tu nombre! ¡Glorificamos tu nombre! ¡Tú eres grande! ¡Tú eres poderoso! ¡Y no hay Dios!